Música De acoger esta octava edición de las personas mayores que con tanto hacieron organizada la toma de recorrer y aos como podemos ser la cara Estamos haciendo los débiles y hemos reducido el gasto considerable La Cogarpa por el resto de las instituciones se ha visto el territorio en nombre de la institución que ha sido y del equipo del gobierno de esta Cogarpa Yo creo que tenemos que ser muy agradecidos con las personas mayores primero porque ellos son los que han posibilitado con su esfuerzo el que tengamos el estado del bienestar que tenemos y además porque además son la parte de memoria viva de nuestra sociedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video